Y un saludo para Luis Enrique, Bianca Hernández, Giovanni Aguilar y para todos mis hermanos de Barra de Navidad y para los que radican en Oaxaca, California, USA Nace un 8 de diciembre del 67, señores Crecí en una cuna humilde, pero con muchos valores pescando y labrando la tierra Siempre fuimos los mejores De once hermanos hoy el siete también once medios hermanos Nos inculcaron cariño sin malicia ni recelo Veintiuno seguimos con vida Pues Diego ya está en el cielo Don Juan Hernández Martínez y Agustina Reyes Santiago Son mis viejitos queridos Siempre están a mi lado Gracias, gracias Padre mío Por todo lo que me has dado Y mando otros saludos con mucho cariño Para mis nietos Pau y Roy Saludos también para mi carnal y compadre Jaime Hernández Para el joven Juan Aquí está tu corrido Eucario Hernández ¡Saludita viejo! La barra de Navidad Tierra que me vio nacer Ahora radico en Huatulco Pues aquí me acomodé Pero mi tierra querida Yo nunca la olvidaré Eucario Hernández Eucario Hernández Reyes Ese es mi nombre completo Atleta y básquetbolista El deporte es mi pasión Amigo de los amigos Contador de profesión Conte parte de mi vida Una inquietud que tenía El que sufre aprende mucho Así es la vida y sus leyes Le saluda aquí su amigo Eucario Hernández Reyes ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!